Hola amigos, hoy traemos una tarta estupenda, una de esas tartas que no necesitamos horno para prepararlas. Se va a preparar muy fácilmente y queda deliciosa. Vamos a preparar una tarta de dulce de leche con corazón de fresa. Y en esta ocasión, como se acerca San Valentín, yo he aprovechado para ponerle una decoración con mucho cariño, una decoración especial para San Valentín, con una cobertura de chocolate brillante que queda fenomenal. Así que si queréis preparar esta tarta, tomad nota de los ingredientes que vais a necesitar. Para la gelatina de fresas, no se va a necesitar. necesitamos 200 gramos de fresa y también algunas más para decorar. 4 hojas de gelatina, que cada hoja pesa 2 gramos o 8 gramos de grenetina, 50 gramos de azúcar y 50 gramos de agua. Para el relleno necesitamos 400 gramos de dulce de leche, 500 mililitros de nata para montar o crema de leche para montar. 1 yogur natural de vuestra preferencia y 9 hojas de gelatina o 18 gramos de grenetina. Y para la cobertura brillante vamos a necesitar 145 mililitros de agua, 120 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir, 180 gramos de azúcar, 60 gramos de cacao puro en polvo y 3 hojas de gelatina o 6 gramos de grenetina. También vamos a necesitar dos moldes, uno más pequeño y uno más grande. En el más pequeño haremos la gelatina y este molde que yo tengo aquí tiene 15 centímetros de diámetro. Y en este otro más grande que es desmontable, que tiene 22 centímetros de diámetro, es donde haremos toda la tarta. Así que con estos ingredientes vamos a comenzar nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante unos minutos. Por otro lado ya tengo aquí los 200 gramos de fresa lavados y troceados y los vamos a triturar hasta reducirlos a puré. Una vez que ya tengo las fresas trituradas, en un cazo vamos a poner al fuego, a fuego medio y pondremos el agua y el azúcar. Y haremos un almíbar tanto por tanto, tanta agua y tanto azúcar. Esperaremos a que rompa a hervir, simplemente queremos que se disuelva el azúcar. Una vez que rompa a hervir, apagaremos el fuego. Ya ha comenzado a hervir y apagamos el fuego. Vamos a esperar hasta que la gelatina esté hidratada y baje un poquito la temperatura del almíbar para disolver aquí las hojas de gelatina. Ha pasado un par de minutos y ya tenemos las hojas de gelatina bien hidratadas, así que vamos a ponerlas en el almíbar para que se disuelvan. Le vamos a escurrir un poco el agua y enseguida se disuelven. Y ahora este almíbar lo vamos a verter al puré de fresas. Y una vez que lo tenemos bien mezclado, lo vamos a pasar al molde donde vamos a llevarlo a la nevera para que cuaje. Y ahora llevaremos la gelatina de fresas a la nevera hasta que cuaje por completo. Y entonces seguiremos con nuestra receta. Vamos a seguir con nuestra receta y lo que vamos a hacer va a ser poner hidratar en agua fría las nueve hojas de gelatina. durante unos minutos hasta que estén reblandecidas. Y vamos a montar la nata o crema de leche hasta que esté semi montada. No queremos que se quede dura por completo. Acabo de sacarla de la nevera, está bien fría y las varillas también las he tenido junto con el bol una media hora en la nevera. Así que vamos a batir hasta que esté a medio montar. Ya la tenemos. Cuando ya se quedan los surcos de las varillas marcados, eso significa que ya está semi montada. Así que vamos a dejarla reservada en la nevera hasta que la vayamos a utilizar. Ahora en un bol amplio vamos a poner el yogur natural y los 400 gramos de dulce de leche. Y vamos a mezclar muy bien hasta que estén los dos ingredientes bien integrados. Ya tenemos muy bien mezclado y lo siguiente que vamos a hacer va a ser disolver en un bol que vamos a poner dos o tres cucharadas soperas de leche para disolver nuestra gelatina en el microondas. Ya la tenemos hidratada y la vamos a ir escurriendo muy bien y la vamos a ir impregnando con la leche para que ahora se disuelvan con mucha más facilidad. Mezclamos muy bien con la leche y lo vamos a disolver en el microondas por espacio de unos diez o quince segundos. Cuando la veamos que ya está derretida ya lo tenemos. La gelatina ya se ha disuelto y vamos a mezclarle aquí en el bol de la gelatina un par de cucharadas de la mezcla de dulce de leche con yogur para igualar temperaturas. Así evitamos que se nos bloquee. Y ya pasamos todo el contenido del bol con la gelatina al resto de dulce de leche con yogur y mezclamos muy bien. Y ahora ya le vamos a ir incorporando poco a poco la nata semi montada. Primero pondremos una cantidad más pequeña y mezclamos y cuando ya la tengamos mezclada iremos añadiendo el resto con movimientos envolventes para que no se nos baje la mezcla. Una vez que ya tenemos la mezcla vamos a verter la mitad un poco más de la mitad en el molde. Mirad yo en el fondo del molde he puesto un cartón que me va a servir de soporte y alrededor lo he pincelado con un poco de mantequilla y eso nos hará que se pueda desmoldar con mayor facilidad. Vamos a poner parte de la mezcla en el fondo y ahora repartiré muy bien. Voy a llevar el molde a la nevera con esta cantidad de crema para que cuaje ligeramente mientras desmoldamos la gelatina y el resto de crema la vamos a dejar a temperatura ambiente para que no se nos cuaje. Vamos a desmoldar nuestra gelatina simplemente le he dado con un poco de un paño caliente en el fondo. Ponemos un plato por encima y dejamos caer. Como la tenemos que deslizar ahora sobre nuestra crema la dejamos tal cual nos ha caído. Ya se nos ha endurecido un poco la base y vamos a colocar la gelatina. Aquí que se le ha caído un trocito se lo vamos a colocar para que se quede del mismo tamaño. Y ya vamos a cubrir con el resto de crema. Primero vamos a verter por los extremos para que se acople bien y nos ayudaremos de una paletina para ir acomodándola correctamente. Y luego ya verteremos el resto de la crema. Ya tenemos bien alisada la superficie de nuestra tarta o de nuestra crema en este caso. Ahora cubriremos con papel film y la llevaremos a la nevera hasta que cuaje por completo que será mínimo 6 horas. Nuestra tarta ya está bien cuajada y vamos a empezar a preparar la cobertura. Tengo aquí un bol con agua fría donde vamos a hidratar la gelatina. La dejaremos unos 5 minutos hasta que la vayamos a necesitar. Aparte tengo aquí también una cacerola en la que le he introducido el termómetro de azúcar que no llegue a tocar el fondo. Porque para preparar este baño o cobertura vamos a necesitar un termómetro. Encendemos el fuego a temperatura media y ponemos el agua, el azúcar, la nata y el cacao. Vamos a mezclar muy bien y tendremos cociendo por espacio de unos 5 o 7 minutos hasta que la temperatura alcance los 102 grados, 102, 103 grados. Ya tenemos la temperatura que buscamos unos 102 grados y en este momento apagamos el fuego y vamos a verter nuestro almíbar aquí en un bol para que baje la temperatura. Tenemos que conseguir que la temperatura descienda hasta los 60 grados controlando el tiempo que tardará también unos minutos y entonces en ese momento le añadiremos la gelatina bien escurrida. Ya nos ha descendido la temperatura hasta los 60 grados, retiramos el termómetro y le vamos a incorporar las hojas de gelatina. Se las incorporaremos muy bien escurridas y mezclando bien tras cada adición de cada una. Ya tenemos preparada nuestra cobertura brillante, solamente tenemos que esperar a que descienda la temperatura y que esté a unos 30 grados y ya la podemos verter sobre nuestra tarta. Comentaros que si se os enfriase demasiado y se quedase cuajada simplemente con darle un poquito de calor en el microondas hasta que vuelva a estar fluida será suficiente. Así que vamos a esperar a que se nos enfríe. Para decorar nuestras tartas cada uno podemos utilizar nuestra imaginación y hacer la decoración que más nos guste. Yo para este caso voy a utilizar una bandeja que he puesto boca para abajo y una hoja de papel de acetato. Si no tuviésemos papel de hornear o papel vegetal sería también suficiente, también nos vendría bien. He derretido en el microondas a media potencia un poco de chocolate que tengo rojo y lo voy a verter sobre la hoja de acetato. Y ahora con una espátula lo voy a estirar o lo voy a extender para dejarlo de un grosor de unos dos o tres milímetros. Una vez que lo tengo extendido voy a agitar un poquito los extremos para que se quede bien planito. Y lo voy a dejar cuajar hasta que le intente clavar con la uña. Ya se quede marcado pero que no esté duro por completo. Esperaremos unos minutos y luego con la ayuda de un cortapastas voy a sacarle corazones. Y la misma operación la voy a hacer con un chocolate negro. Son chocolates especiales para cobertura. Que cuajan y quedan la verdad que muy bien. Porque así no se nos derrite. Extiendo hasta que tenga una capa también de un par de milímetros. Y movemos el papel para que se quede bien lisito. Y esperaremos a que esté ya un poco cuajado para darle forma con unos moldes o con unos cortapastas. Ya tenemos el chocolate ligeramente cuajado. Y vamos a ir cortando con la ayuda del cortapastas unos corazones. No los sacaremos todavía. Esperaremos a que esté cuajado por completo para luego desmoldarlos. Si tenemos cortadores de diferentes tamaños pues podemos hacer también de diferentes tamaños que va a quedar muy bonito. El chocolate negro ya lo tenemos también ligeramente cuajado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar con el cortapastas la forma de corazones y cuando ya esté frío por completo lo podremos desmoldar y se nos quedarán unos corazones preciosos. Ya tenemos la cobertura a la temperatura ideal para verterla sobre nuestra tarta que acabo de desmoldar y la he puesto sobre un bol encima de una bandeja para poder recoger el glaseado. Y así vamos a dejarle caer por el medio. Y ahora repartiremos muy bien hacia los extremos para que vaya cubriendo todo el exterior. ¡Vamos a la una vez bien cubierta de chocolate nuestra tarta vamos a llevarla a la nevera hasta que cuaje durante al menos una hora o hora y media ya tenemos nuestra tarta colocada en la bandeja de servir tengo unas fresas preparadas para decorarlo y he desmoldado ya los corazones que habíamos preparado de los dos chocolates así que cada uno vamos a decorar nuestras tartas a nuestro gusto yo le voy a poner un par de fresas en un ladito que tengo ligeramente cortadas para que se queden así abiertas en forma de abanico y también le voy a poner unos corazones a mi criterio ya tenemos emplatada y lista para servir nuestra deliciosa tarta de dulce de leche con corazón de fresa la podemos preparar en cualquier ocasión pero yo como se aproxima la fecha de San Valentín os la dedico con todo mi cariño para vosotros y como siempre os digo probadla, os va a encantar vamos a cortar nuestra tarta y así podremos ver el centro su corazón de fresa mmmm, que buen aspecto está deliciosa si os ha gustado mi receta si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros, dar a me gusta y compartir nos vemos en mi próximo vídeo os espero y por favor recordad los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas si podéis no lo saltéis, verlos en su totalidad porque para vosotros no tiene ningún coste y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal desde aquí muchas gracias y sobre todo gracias por estar ahí ¡Gracias! con estos ingredientes prepararemos la... la...